Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elisabeth y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es una colaboración con las tropicaleras del make-up que os lo dejaré por aquí abajo. Es el tercer vídeo que hacemos en colaboración junta, que somos un grupo de youtubers que nos unimos una vez al mes para hacer un vídeo sobre alguna temática. Esta vez la temática que ha tocado es imitar un maquillaje sobre una youtuber, una youtuber favorita o una youtuber que nos guste mucho. En mi caso yo he querido recrear un maquillaje sobre Kat Von D. Ella es tatuadora pero también tiene una línea o una marca de maquillaje. Y la verdad es que me gusta muchísimo el estilo de esa mujer y he visto algunos de sus maquillajes y la verdad es que me encantan. Yo he recreado este maquillaje que os pondré una foto o el vídeo, ya veré qué es lo que os pondré para que veáis el maquillaje en ella. No me ha salido exactamente igual sobre todo lo que es la parte de aquí de la V externa. En su caso es un poquito mucho más fino pero yo al final lo he adaptado a mi forma. Como yo... bueno le he dado un poco mi toque pero más o menos los colores son muy parecidos. Yo he utilizado esta paleta que es la de Makeup Revolution, la Rossi Color Bars Palette y la Romance de W7. Los colores que he utilizado básicamente son el verde de aquí, este que es un poquito de shimmer verde, el marroncito de aquí y este para iluminar y este para lo que es la parte más cercana al lagrimal. Más o menos los colores... a ver, ella utiliza otra paleta que de hecho es una de sus paletas que ella tiene a la venta. Pero yo con los colores que tenía más o menos lo he adaptado. El labial tampoco es el mismo porque creo que ella tiene un color más rojizo. Pero ahora mismo yo no tenía un color rojizo así que he tirado de este que es un poco más moradito. En fin, que al final he hecho lo que me ha dado la gana y lo he adaptado un poco a mi. La verdad es que me gusta mucho como ha quedado el resultado del maquillaje. Es que el maquillaje ese de ella la verdad es que lo vi y me encantó. Os pondré en la cajita de información el enlace al vídeo del maquillaje. En el vídeo ella recrea dos maquillajes, yo he hecho el primero. Y la verdad es que me ha gustado un montón. Ahora a continuación os voy a dejar con el paso a paso de cómo he realizado este maquillaje. Así que nada, recuerdo que en la cajita de información todavía también voy a dejar los links de los canales de mis compañeras. Ellas han recreado otro, o sea, un maquillaje sobre distintas youtubers, cada una de una youtuber que han elegido. Y la verdad es que tengo muchas ganas de ver los resultados de mis compañeras. Así que os invito a que os paséis por sus canales para que veáis cómo ella ha recreado los maquillajes de su youtuber favorita. Así que nada, me despido por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Invito a que le deis a me gusta al vídeo, a que os suscribáis a mi canal para no perder a los próximos. Que activen la campanita y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. Adiós. 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 Adiós.